Era un futbolista técnicamente fabuloso, le tenía como que poner y quitarle el balón entre dos, tres grupos para procurar que se deseara de él. Y entonces él tenía una virtud que era que lanzaba con las dos piernas, en corto, en largo, con el interior del pie, de todas formas le buscaba la posición a la pelota para que fuera siempre con peligro y fuera siempre con mala idea de cara a la puerta contraria. Técnicamente la visión de juego que tenía, era capaz de ver el desmarque de un compañero, era capaz de intuir y de conocer perfectamente las cualidades de cada uno y saber en que cada momento a quién le tenía que dar el balón al pie, a quién se lo tenía que dar por delante o cuándo tenía que aguantarlo, retenerlo para ofrecer soluciones. Y era ese jugador que a los que arrancábamos desde atrás o a los que jugábamos por fuera nos ponía balones increíbles con un simple desmarque. Es un futbolista súper dotado técnicamente, es un futbolista que formó una dupla con Pintiño en aquella época nuestra espectacular. Nosotros nos aliviaba una barbaridad, a todos nos aliviaba mucho, porque ya te digo que los conceptos técnicos los tenía sobrados. Manolo Encardo tenía un latijillo que le gira el tubillo, que es cambio de orientación, salíamos por un lado y terminaba el partido del otro, el juego por otro lado y al revés, empezaba por aquel lado y terminaba por aquí. Y en ese giro tubillo Francisco era todo lo hacía con beneficencia, lo hacía grande, lo hacía bien y después dominaba el pase largo perfectamente. Dominaba ahora como se dice el pase filtrado, lo dominaba enorme y bueno, muchas veces nos dejaba en evidencia todo porque ya te digo que lo hacía todo tan simple, tan sencillo y también que lo demás casi a veces nos daba hasta vergüenza. Un futbolista espectacular, un centro capista que ocupaba mucho campo y después llegaba bien al área que tiene un buen remate de cabeza y al cabo de la temporada siempre hacía bastantes goles. De mente era el más rápido que había, en el momento de recibir la pilota ya sabía lo que iba a ser. Que en velocidad no era Lópezito o Dabre por supuesto, pero vamos, esas cosas no le hacía falta, él controló con su control de balón y sus pases en profundidad no, pero claro, un futbolista lento en absoluto. Y Francisco era de los que bajaba un poquito y cogía el balón, buscaba su par y ahí en el centro del campo se iba de él y ahí es donde creaba problemas, creaba ya superioridad numérica en la otra línea y esa era una de las cualidades fundamentales. Y luego en el campo tenía una cosa muy personal que yo decía que parecía un cabrero, que se tiraba todo el partido silbando, cuando la pedía no te decía el nombre ni te decía nada, sino te chiflaba y ya sabías tú que era Francisco el que andaba por allí. Mandaba mucho dentro del campo, no era un organizador en el juego colectivo con el balón, sino que era capaz de transmitir jugadas simplemente con sus característicos silbidos dentro del campo, con sus gestos. Que él desde pequeño siempre pedía la pelota con los silbidos y la verdad que eso me molestaba mucho, siempre andaba enfadándome con él, cuando estaba diciendo que vamos, le llegué incluso a comentar alguna vez que incluso soñé con los silbidos de Fran, algunas pesadillas las he tenido. Las tiraba en los hueliles y las tiraba también el servidor atlético conmigo, la falta desde siempre buscaba el palo contrario porque ensayaba muchísimo. Una jugada pues imagino que es la que todo el mundo siempre se la recuerda. Recoge Julio, ha pegado la pelota en Francisco. En los anales de la historia del fútbol español está el gol increíble que metió en el Benito Villanmarín. Bengo Echea luchando por ese balón que se va a llevar finalmente el Sevilla. Cuando estaba en el fondo lo denominaba a todo el mundo al suelo. Contraataque de Bengo Echea por la derecha con Ramón. Como te diría era un sombrero de magia, él se inventaba cualquier jugada en cualquier momento. Tres defensas, dos atacantes, Ramón que desborda a Sánchez Valle. Fue un gol increíble que culminó de una forma maestral. Ahí está Francisco solo ante el guardameta y gol. Y caían los verdes, caían como flores, bueno caían por un lado, caían para otro. Y vemos de nuevo la repetición de la jugada a Manolo Cardo. Mira qué calidad del futbolista. Vean ustedes cómo el balón va a llegar a Francisco y vean ustedes la calidad del futbolista. Hay que repetir las palabras de Manolo Cardo. Es un futbolista. Cómo bate al Meta Salva. Que a nosotros nos dio no solamente el triunfo, sino muchísima, muchísima alegría que le hiciera a él. Porque es un tipo que se lo merece. Francisco es un gran desconocido. Se ve aparentemente muy serio, distante, pero es amigo de sus amigos y compañero de sus compañeros. Se puede decir que por ser compañero salió del Sevilla. Buena persona que a veces se pasaba de vuelo. Fran como persona es incluso mucho mejor que como futbolista. Mientras que futbolista ha sido bueno, pero como persona... Un tipo de pocas palabras y de muchos hechos. Yo tenía amistad también con sus padres. Y sus padres decían, te vamos a invitar a que vengas a comer a casa para que mi hijo se vaya riendo un poquito. Fue muy valedor de la gente joven en su época, de aquellos jóvenes que salían de la cantera. Siendo jugador del Sevilla Atlético, ahí estaba Francisco, jugador del primer equipo, aunque yo entrenaba con ellos. Para estar apoyándome y ayudándome en todo lo que puso, en muchas cosas. Sí, con muy buena persona, muy buen jugador, muy buen sevillista. Él, siendo jugador del primer equipo, me esperaba a mí que yo terminara para llevarme a la Gran Plaza o al Palo San Sebastián. Eso no volvió a olvidar. Lo que ha hecho aquí ha sido para mí todo bueno en todos los aspectos. Ha sido espectacular. Los años que jugamos juntos me siento muy orgulloso. Yo creo que técnicamente de los jugadores más dotados que ha tenido el Sevilla. No habría dinero. Tipos de futbolistas, esos son futbolistas sobretalientes en todos los aspectos y eso es lo que ellos pudieran. Ese tipo de futbolistas son de los que juegan en cualquier época. Jugadorazo. Jugadorazo.